hola hola a mi gente bella de youtube mi nombre es senectron y hoy vamos a reaccionar al instagram hackeado de linda por parte de nuestro servidor siempre confiable y muy perturbador del señor droga sin más que decir comencemos vamos a por acá cuando hackearon a linda sus amigos comenzaron a defenderla era muy bajo meterse con una joven mujer soltera y embarazada lo primero que hizo el ciber delincuente con su cuenta de instagram fue borrar todo su contenido sea quien fuera la persona al rato comenzó a subir cosas nuevas lo primero es una fotografía de linda con un montaje que no auguraba nada bueno y ni siquiera desde este punto la gente imaginaba lo que estaba por venir algunos en los comentarios hacían bromas otros los más incondicionales a la chica escribían cosas sarcásticas y ofensivas hacia el hacker no fue sino hasta que apareció una actualización nueva que la se cayó en cuenta de que todo esto tenía connotaciones mucho más siniestras de lo evidente una fotografía de la cuenta de whatsapp de linda sacada desde lo que familiares de ella supieron era su teléfono teléfono que estaba siendo sostenido por alguien que no era ella sospechoso en la foto se podía ver como uno de sus amigos le escribía avisándole que su cuenta en instagram fue hackeada sea quien sea que estuviera haciendo esto demostraba que tener en su poder la cuenta en instagram de esta chica era solo la punta del iceberg a continuación siguió un episodio confuso el hacker comenzó a subir videos eran completamente negros se podía divisar algo lo que quería decir que era una filmación en un lugar oscuro pero lo importante no era lo que jamás se llevó a ver lo importante era el audio de estos videos y así varios otros post hasta que hubo un último ¿cuál? ¿cuál? la cuenta de linda no volvió a ser actualizada nunca más ¿cuál fue? pues al margen de internet el hecho es que ella no daba señales de vida después de esto y por lo tanto como corresponde su familia hizo la denuncia a la policía colocando la anécdota de su cuenta en instagram como un agravante de su desaparición bueno verdad la autoridad se iba a tomar el tiempo que le correspondía antes de actuar ante una denuncia de desaparición la familia alegó que ella no estaba en su casa el primer lugar donde la fueron a buscar turbio porque si no estás en casa imagínate que horrible fue que cuando finalmente las autoridades actuaron tuvieron que reportar poco después que linda estaba completamente desaparecida como si se hubiese desvanecido de la faz de la tierra a pesar de que la familia hizo lo posible para que instagram les diera acceso a la cuenta la compañía no les hizo caso ¿qué pasó? ah dos años después un granjero de gran éxito intentaba vender un terreno inmenso alguien le quería sacar provecho a la tierra pero más temprano que tarde y para colmo en compañía de un posible comprador se dio cuenta de un montículo extraño alguien había enterrado algo en su propiedad el hombre ni siquiera tuvo que buscar la excavadora una pala y solo 10 minutos de trabajo revelaron que alguien había enterrado una enorme caja apenas la vio emerger de la tierra supo que llamar a la policía era lo correcto alguien había enterrado a una mujer alguien había enterrado a una mujer pero lo terrible no fue el cuerpo maniatado de pies y manos en la bolsa lo terrible fue un viejo celular con la batería agotada amarrado con cinta justo sobre el pecho de la mujer así nos enteramos pues que no fue un hacker quien accedió a la cuenta en Instagram de Linda sino alguien que la secuestró y simplemente se quedó con su celular este sujeto la enterró viva la quedó con un celular adentro y grabó su respiración entrecortándose poco a poco eso fue lo que subía en intervalos de 15 minutos a su cuenta de Instagram hasta que se asfixió el sujeto la habrá vuelto a desenterrar para recuperar el teléfono y sacar el video 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 que luego cortó en muchos pedazos para irlos subiendo a Instagram desde el teléfono de Linda pero luego al enterrar de vuelta a Linda dejó el teléfono ahí porque aparentemente quería que supieran cómo había hecho todo pero eso no explica por qué se podían escuchar entremezclados los latidos de un corazón corazón que cualquiera podía pensar era el de Linda pero no sobre sus restos consiguieron un estetoscopio barato el cable estaba metido debajo de su vestido con el diafragma y la campana adherido con cinta adhesiva a la panza de ella las ojivas para escuchar se hallaban alrededor del celular los latidos que escuchábamos eran del bebé de Linda seguro fue el novio obviamente interrogaron al padre de la criatura pero él no tuvo nada que ver Linda simple y llanamente fue víctima de un asesino serial uno del siglo 21 y a pesar de que por razones obvias su cuenta desapareció hace mucho atrás quedaron las grabaciones que alguien bajó a tiempo sus seguidores jamás van a olvidar ese horrible sonido que auguraba lo inimaginable que triste porque está rápido se acabó si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo muchas gracias subo contenido muy interesante todos los días a través ay no amigos bueno triste la vaina pobre Linda pobre Linda para mí no sé pero se me hace algo turbio será el granjero tengo una teoría el tipo que le quería comprar el terreno al granjero fue no tengo pruebas pero tampoco dudas bueno sin más que verdad hasta aquí llegamos con el video amigos buenas noches feliz año nuevo bueno no sé si este será el último del año pero feliz año no es otro modo